Parece que se hunde el mundo porque el Inter cambia de escudo y no, no se hunde. Vamos a tratarlo hoy con Antonio Pacheco. Bueno Antonio, ¿qué tal? Aquí estamos, hablando de temas trascendentales para el mundo, como que el Inter ha cambiado el escudo, pero bueno, vienen así a mi timeline y tengo que tratarlos. Y para que esto no se reduzca a una cuestión de gustos, de a mí me gusta y a mí no, porque entonces no hay debate, pues te he llamado a ti, que puedes hablar yo creo con criterio del tema. Pues depende, ahora mismo me siento un poquito como Nanísimo cuando va a lo de Ferreras y habla de Martí Copa, este tipo de revolución de superinterés. Entiendo que esto del tema del cambio de escudo del logo del Inter es trascendental y aquí estamos, pero yo juramento, ¿sabes? Me encanta, ahora que hablas de Nanísimo, me encanta el tuitero este que se llama Malacara, que hace muchas bromas sobre las conexiones de Nanísimo y Ferrera. Domene. Me parece buenísimo, Domene. El concepto Domene, te has comido el sándwich, a mí me parece maravilloso. Domene, hazme el helicóptero y tal. Bueno, para el que no lo sepa, aquí Antonio Pacheco ha editado este libro, antes de entrar en Faena, a ver si sale. Saber empatar, ¿eh? Con Miguel Gutiérrez, la libreta. Alguno me acusaba el otro día en Twitter, pondré el tuit por aquí, de que Antonio Pacheco, que le había citado en un artículo de LAS, era un personaje inventado. Bueno, y para ser inventado, pues bueno, está aquí, seguramente este es un señor que se está haciendo pasar por él y además escribe libros. Mira, voy a leer tu presentación, pues está bien, y así la gente que no te conozca. Fue un mediocentro con proyección ofensiva antes de convertirse en un creativo publicitario de esos que ganan premios en los festivales internacionales por conseguir que nuestro bocadillo de Chopped sea de una determinada marca o convencernos de que montemos en casa muebles de una dificultad infinita. Bueno, yo creo que está correcto, ¿no? Oye, tema escudo del Inter. Siempre que hay en el fútbol algún cambio, suele pasar con las camisetas, pero también con los escudos, con todo lo que afecta en general a la identidad de los equipos, hay debate y la gente se pone muy cerril con los escudos. Yo pienso lo contrario, que en la naturaleza de los equipos está el cambiar cada cierto tiempo y me parece lógico porque, yo qué sé, el equipo está inserto en una determinada época, va evolucionando porque en los equipos no hay Dios que acabe con ellos, aunque alguno se muera, lo normal es que perduren por los siglos de los siglos. Me parece lógico, ¿no?, que cambie la identidad visual del equipo. No sé cómo lo veis eso desde vuestro sector. Hombre, es que yo creo que hay un momento en el cual es que no tienen más remedio, ¿eh? Según qué cosas. En este caso, el cambio que ha hecho el Inter no partía de un escudo antidiluviano. O sea, el escudo que tenía el Inter todavía podía ser adaptado de una manera razonable en formatos digitales, en piezas pequeñas, etcétera. Pero es cierto que están todos... Voy a compartir pantalla mientras... ¿Cuál? Mientras tal, ¿no? Este es el escudo antiguo. Fíjate que este, este en concreto, en entornos digitales, pues tiene un... A ver, el tema de las tipografías superpuestas complica, pero no es excesivamente recargado, digamos, ¿no?, como son otros. Si haces el scroll y vemos del que parten, yo para mí, ves... Bueno, este es el que parten, ¿no?, 1908. Este es el primero, sí, sí. Este es el primero, que diseña Mujani, que es uno... Te digo, pero tú sacas ese ahora y te parece moderno, ¿eh? Pero, en cambio, esto que estamos viendo ahora, esto ya no. Esto ya es antiguo total y... Claro, o sea, ya... A ver, aquí hay... Esto te ha pasado por un montón de... Esto es súper antiguo, quiero decir, hoy no... Hoy no se mantendría, ¿no? A mí esto me parece precioso. Ahora mismo, esto no hay quien trabaje con ello. Y un club, pues va más allá del escudito que lleva la camiseta, claro. Su imagen, pues, tiene que ir en 50.000 millones de piezas y soportes, que además generan un negocio para el club, sin el cual este club no tiene los jugadores que tienen que tener. Y entonces, yo sí que creo que los logos tienen que acompasarse al paso de los tiempos como se acompasa todo. Como se acompasan los sistemas de juego, como se acompasan los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un símbolo más de cambio. No me parece nada tan trascendental. Yo también lo creo. Este es el nuevo, que a mí, bueno, es verdad que elimina algunas cosas del antiguo, pero quizá el Inter lo dice en su nota de prensa, que yo, aunque sea un poco marquetiniana, yo creo que llevan razón. En un 90% coincide con el escudo tradicional de siempre del Inter, y luego yo creo, casi lo veo hasta más interista, ¿no? Porque realmente están los colores de la entidad, bueno, quizá un poco cambiado el azul, y no hay nada más que lo manche. Esto a la hora de reproducirlo, que me imagino que es por lo que se hacen estos cambios también, ¿no? Porque el diseño tiene que obedecer a una necesidad o tener una utilidad, es mucho más sencillo. Y a la hora de que el Inter reproduzca esta marca en un montón de historias de merchandising y demás productos, quizá un logo de estos puede ser más sencillo, siempre que no pierda la identidad del club. Que yo creo que aquí no la pierde. Totalmente, lo que si estás viendo, todos los equipos y las federaciones que hacen rebranding, lo que hacen es hipersimplificar. Se quitan elementos. Y por ejemplo, pues aquí, el antiguo del Inter, pues tenía la F y la C de Fútbol Club. Claro, pero es que es redundante. Si tú hablas del Inter de Milán, ¿no te hace falta poner la F y la C en el logo y que te lo emborrone? Entonces, la I y la M, pues ya estás. De hecho, es algo que hace, que joder, los hinchas lo hacemos de manera natural. Nadie llama a su equipo el Torino FC, lo sabrá, lo sabrá muy pedantes, ¿no? Y de hecho, esa pedantería también está en el fútbol, pero muchas veces eliminas esos elementos que sí son identitarios de la sociedad, lo eliminas a la hora del decirlo, incluso a la hora del escribirlo. No digamos ya los periodistas, sin embargo, hay gente que se aferra a que tienen que estar en el escudo. Yo lo entiendo porque son tus señas de identidad, ¿no? Pero también yo creo que hay que comprender que desde el inicio, desde que se funda un club, esas señas de identidad van cambiando. O esa imagen visual que quiere transmitir el club en primera instancia va cambiando. Pasa con la mayoría de equipos. En España, pues pasa con el Real Madrid, pasa con el Barcelona, mayor o menor medida. Pasó con el Atlético de Madrid hace poco y también se montó un revuelo importante, aunque yo creo que el escudo nuevo mejora en ciertos aspectos en la anterior, que era un poco, no sé cómo decirlo. Se van a enfadar conmigo, pero bueno, era un poco amateur en algunos aspectos, ¿no? No lo sé. Claro, ¿sabes lo que pasa con eso? Quiero decir, a nuestro nivel, ¿eh? Nosotros tú y yo podemos ahora debatir del Inter lo que quieras, que aquí no vamos a ir escaldados en general. Pero si nos ponemos, yo que soy madridista, me pongo a criticar el escudo del Atleti, tengo un problema. Claro. Me pongo a criticar el escudo viejo, ¿eh? El nuevo me parece que la evolución es la correcta y me parece que todavía tendría que evolucionar más. Pero para mí van por el camino que hay que ir. Y lo que sí que creo es que el mundo del fútbol tiene una resistencia al cambio que es gigante y que hay mucho motivado en ese sentido, mucho motivado. Que está deseando que el club dé cualquier pasito hacia adelante en este sentido para pegarle. Y es súper fácil pegarle un logo porque efectivamente al final esto es una cuestión de gusto, ¿eh? Te entra o no te entra y si no te entra estás en tu derecho constitucional de decir esto me parece una basura. Pero es cierto que cuando sale un logo de estos, pues los que dicen que esto es una basura llenan Twitter y los que les gusta se quedan agazapados. Eso es así. Me pasa con los escudos y cuando cambian escudos, o sea, lo primero que me fijo es en el resultado final. Si tiene alguna lógica, si es coherente, sobre todo si me transmite fútbol. Porque yendo al caso del fútbol italiano, hay muchos cambios de diseño, ha habido muchos en los últimos años. No solo el Inter, el Brescia, el Palermo, la Juventus, ¿no? Es el caso más claro de todos y algunos me transmiten y otros no. Algunos creo que merecen o que necesitan una explicación más clara y otros, sin embargo, te entran de repente. Pero lo que sí veo es que muchos de los análisis de los aficionados se basan simplemente en la nostalgia. Y entonces, claro, ahí te estás haciendo trampas a ti mismo. Porque, oye, si tú tuviste la suerte de nacer en los 80 cuando el Inter ganó una UEFA, pues a lo mejor te gusta el escudo del Visione, de la serpiente. Sin embargo, no es el escudo característico de toda la historia del Inter, ¿no? Si nos atenemos a esos términos. Entonces, es todo un poco tramposo. Yo creo que hay que fijarse más en el resultado final que en la nostalgia. Porque, además, el concepto de clasicidad cambia, ¿no? A lo mejor si le preguntamos a nuestros abuelos, pues les parecerían aberrantes la mayoría de escudos que nosotros tenemos por clásico. Totalmente. Y luego hay una teoría del retorno. O sea, ahora cuando has hecho el scroll en los escudos históricos del Inter, el primero es el más moderno. O sea, después del que han hecho ahora, ¿y cuál el primero es el más moderno? Este es el primero. Y dices, claro, está un poco recargado de tipografía. Pero por lo demás, en cuanto a las formas, dices, bueno, esto le quitas dos cositas y es reproducible ya. Claro. En digital. Y claro, que cuando se crean los logos, se crean en un momento, en un espacio-tiempo determinado, con unos gustos determinados, con unas necesidades de reproducción de este escudo determinadas. Si el escudo va a ir solo en una camiseta, pon lo que quieras. Pero cuando el escudo tiene que ir en 150.000 soportes cambiantes y cada vez más difíciles, tienes que tender a simplificar. Está claro. Luego pasa un poco con los escudos también que dependen mucho de lo que hagan los equipos, ¿no? En el periodo que llevan ese escudo. Antes en Twitter debatía con un seguidor de Dieta Casano, que es de la Roma, y ellos es verdad que tuvieron que cambiar el escudo en un momento determinado y poner el que recordamos de los 80 con el famoso lobo en vez de la loba, el lupeto, porque, bueno, la ciudad no tenían la marca registrada de la loba que representa Roma y entonces la ciudad les metió un paquete y tuvieron que cambiarlo. Sin embargo, luego ese, que también es un chanchullo magnífico por parte de la alcaldía de Roma, pero ese escudo, sin embargo, que es muy rompedor, que tiene a veces, o sea, que no tiene tanto que ver con el escudo anterior, en Roma lo besan por donde pasa, lo veneran, porque también coincidió con una época muy buena del equipo, con jugadores muy míticos, ¿no? Y entonces al final ahí sí permitimos el cambio, en otros casos no. No sé, yo creo que con el tiempo se va diluyendo la noción de clásico, no clásico, y lo que ahora nos parece aberrante a lo mejor dentro de 15 años es clásico. Pasa también con las camisetas, ¿eh? Ahora, cada vez que sale un diseño nuevo, nos echamos las manos a la cabeza y luego ese diseño dentro de 15 años lo están vendiendo por 300, 400 libras porque es de coleccionista, ¿no? Claro, no sé. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema además que yo creo, ¿eh? Cualquier cambio, cuando lo ves de primeras, te parece peor de lo que te parece en un mes. O sea, en un mes se te va haciendo el ojo, te acostumbras, lo ves en el canal de Twitter, lo ves todo y dices tú, oye, pues esto que me estaba aquí todo el rato molestando no estaba tan mal como me parecía, ¿no? Entonces estos integristas del logo antiguo se van bajando, se van bajando muy lentamente, ¿eh? Pero claro, yo no sé cuánto hace que cambio el escudo de la Atleti, ¿ahora? ¿Tres años? Por ahí. Dos, tres años, sí, más o menos. Dos años, puede ser. Yo sigo encontrándome con gente que me dice nunca me compraré una camiseta del Atlético en el escudo nuevo. Sí, a esa gente no la puedes convencer porque realmente llevan razón, claro, en cierto modo llevan razón, ¿no? Es un tema sentimental, ahí no se puede discutir, ¿no? Totalmente asocian el cambio a no se han robado el club, ese tipo de cosas. Y oye, de verdad, es que el cambio de esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con unas necesidades neto, neto, de marketing. De verdad, de verdad, esto es marketing. Yo ahí creo que el caso más claro es el de la Juve, que ellos ya han renegado de todo tipo de heráldica de la ciudad en el escudo, de nada que no sea Juventus y Juventus. Es una jota, que era lo que decía aquí Agnelli, que le emocionaba cuando empezaba ya a leer la jota, que decía que ya se empalmaba, más o menos, decía el abogado Agnelli, y entonces ya lo han metido en el escudo. Y que yo, por otra parte, o sea, esto ya no sé si es una paja mental mía, pero la Juve, como siempre, ha sido un equipo así muy universal, muy de atraer seguidores de toda Italia y luego de fuera de Italia, en lugar de no solo los de Turín, creo que está muy bien tirado en ese sentido el escudo. Es como decir, bueno, estos señores, no nos engañamos, es una marca. O sea, la marca Juventus, el estilo de hacer las cosas de la Juve, y lo encarna esto, y tiene muchos detractores, pero la verdad que si lo piensas tiene mucho sentido lo que han hecho. Y que tiene un punto, además, con eso que decías de me quito las reminiscencias a Turín, que es muy posible que en un par de generaciones a la gente igual ni sepa que la Juventus juega en Turín. Puede ser que les guste el club y que les daría igual que la Juventus jugara en Milán. Es que les daría igual porque son la Juve. Salvo con nosotros los periodistas deportivos que siempre apuntillamos. La Juventus de Turín, no la Juventus de Sanlúcar de Barrameda, no, la de Turín. Imagínate. No os equivoquéis. Ahí es donde os ganáis el salario, en realidad. Exactamente, con estos detalles. Están maravillosas. Y la Juve, lo que sí que me ha parecido en su momento, es que tuvieron unas narices alucinantes de sacar eso. Que tener los cuadrados para hacer un cambio tan radial como ese. Y ahora yo creo que ya nos va pareciendo normal. Y es verdad que han iniciado, ellos fueron el pistoletazo de vale todo, ¿sabes? Es de puedo, puedo... No es tan sagrado como nos creíamos, ¿sabes? O sea, lo puedo destrozar y reinventar. Yo creo que estas cosas me gustan cuando son fieles a lo que tú eres, ¿no? Y la Juve es un equipo que en Italia siempre ha sido moderno. Siempre han sido los que mejor han hecho las cosas en los despachos, los que... Bueno, también es una zona más rica de Italia, ¿no? Pero siempre se separan un poco del amateurismo que tienen otros clubes, sobre todo los del sur, ¿no? Y por sur ya incluyo Roma. Entonces, sí, yo creo que ese escudo o estas maneras de hacer o cuando van a bolsa o cuando son austeros siempre va todo un poco en la línea de Fiat, Juve, eficiencia, modernidad, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor no veo esto en un club que presuma más de valores tradicionales. En el Athletic Club, pues creo que cualquier cambio de estos, pues hombre, cuesta más seguramente sacarlo adelante. Y en ese caso a lo mejor me parece fiel, o sea, me parece bien que sean fieles a los suyos si esté bien hecho, ¿no? Y sigue representándoles. Pero en otros casos veo bien los cambios, aunque la gente se enfade cada vez que suceda algo, ¿no? Pero yo creo que eso que dices del Athletic, que tiene mucha razón, también tiene que ver con la vocación de universalidad que tengan los clubes. O sea, quiero decir, pues el Athletic está perfectamente asentado donde está, tiene su, voy a hablar en términos de marketing absoluto, tiene su core business donde lo tiene que tener y tiene posibilidades de crecer hacia afuera limitadas por cómo son. Entonces, no hagas ningún cambio que tenga que ver, que estés pensando en, voy a hacer este cambio para poder atraer a mercados de otros países. No te hace falta. Pero la Juve, esto es lo contrario, la Juve es que tengo que salir de Italia. Como no salga de Italia, no puedo competir con los grandes. Entonces, tengo que crear una marca internacional. Y las marcas internacionales son, pues un poco lo que ha hecho. Ha dicho, aquí estoy yo, y yo soy esto. Y nadie más es esto. Eso es ser un líder. A veces hay patinazos, yo creo que, por ejemplo, a ver, es muy comentado y a mí esto sí no me gusta, ¿no? Por ejemplo, cuando el Madrid quitó el morado del escudo, porque realmente era algo que también era conocido internacionalmente, ¿no? El Madrid lo hizo conocido ganando títulos internacionalmente y el que hubiera tenido un poco de interés, pues bueno, puede ver que era de la Arálica, de Castilla y tal, y eso no molestaba. Sin embargo, por alguna razón en este caso sí, yo creo que de arrimar el asco a una determinada modernidad, pues lo cambiaron, ¿no? Esos cambios me chirrían un poco más, pero temas como lo de la Juve, además que son valientes, yo siempre lo veo bien. Y me pasa lo mismo con el Inter. En Italia es que ha tenido una tradición de cambios de los escudos tremenda. El Toro ha tenido incluso una mascota, un Toro que era casi como dibujado por Picasso. Yo qué sé. Hay un montón de cambios y en los clubes nuevos y en los clubes... Hay uno, tío, te lo tengo que poner, porque es que te va a gustar. Voy a ir buscándolo. Sorpréndeme, sorpréndeme. Porque no sé si es un escudo de un equipo de fútbol o de un after o... A ver. Es que te va a encantar. A ver. Voy a compartir pantalla. Pantalla. Bueno, me pongo a ser de la federación. No, aquí está. Este es el Pordenone, que es un equipo que ahora juega en Serie B, ¿no? Y tiene este escudo. ¿Qué te parece? Qué cracks. Es así. Ellos son así. Les llaman los lagartos. Y el escudo, bueno, podía ser de eso, de V, de la Serie V, ¿no? Ellos venían de una cosa horrible, que era esta. Claro. Esto es quiero ser la Juve o el Inter antiguo y todos son así. El Ovaloeste absurdo y todo, claro. Claro. Quiero decir, yo prefiero esto. O sea, no me resulta futbolero, pero veo una intención, ¿no? Veo una P, veo los emblemas del club, ¿no? Hay algo ahí... Hay como inteligencia, ¿no? Ahí dentro del escudo. Y en el otro caso, pues parece el escudo de un equipo de la Liga de Empresas. Que es lo que sucede en muchos casos en el fútbol, ¿no? Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Es correcto. Pues ahí estamos. Lo que... Me ha gustado mucho. Este tema de los cambios, lo que veo yo que no varía nunca. Y también es el tema de los himnos. Me parece casi un tema más peliagudo que el de los escudos. Los clubes de fútbol siguen teniendo himnos en su mayoría antiquísimos. No digo ya los españoles, que tenemos pasodobles por himnos. Son cosas... Y eso la gente sí que es súper reacia. También yo creo que porque es transmisión oral. Lo cantas en el campo, ¿no? Pero eso sí que es un síntoma de arraigo ahí tremendo, ¿no? Que creo que va a ser más difícil que cambie incluso que los escudos. Porque tú tienes el poder de desblocarlo, de pararlo. Tú un escudo no lo puedes parar. Hay un señor que toma la decisión de que en la camiseta de tu equipo aparece este escudo y hemos terminado la conversación. En cambio, te lo digo, te ponen el himno... ¿Cómo era? El himno del centenario de Plácido Domingo. Y te quedas así, muerto. No dices nada. Y a las tres semanas, Florentino enchufa las mozitas madrileñas. Y todo el mundo está con las mozitas madrileñas. Y ya está. Y eso, la afición tiene la oportunidad de parar el himno. Con el escudo no. Con el escudo es solo patalear y berrear. Y yo solo he visto, no sé, que tengan la demora, solo he visto un caso de un equipo que se haya marcado un comando Z en el escudo por presión de los aficionados, que es cuando lo intentó, cuando entró Radicciani en el Leeds y sacó una cosa como americana muy rara, que no parecía el Columbus Crew, ¿sabes? No parecía el Leeds United. Y lo sacó como diciendo, bueno, bueno, esto os lo mando ahí a ver si os gusta. Vamos a votar. Y claro, le dieron por todos los lados. Por ejemplo, el escudo del Leeds tiene unas tipografías horrorosas. O sea, es L-U-F-C y son una cosa rococo absolutamente absurda. Claro que le tienes que lavar la cara a eso. No tienes más remedio. Hay casos aberrantes. El Cardiff, el dueño, le quiso cambiar el color porque no me acuerdo de dónde era. Creo que también era Indonesia o algo. Y entonces, o Tailandia, en su país ese color tenía un significado diferente y por sus huevos se lo quería cambiar. Hombre, esos puntos no son debatibles, ¿no? Cuando es por un capricho, por una cabezonada, pues no. No, pero en el resto de casos, pues seguramente al escudo del Leeds le haría falta un cambio. Simplemente el cambio que le hicieron no fue el más adecuado, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en este que estamos hablando del Inter, no sé si has visto el vídeo de presentación del logo. Claro, a mí lo que no me convence es la tontería esta. La tontería, ¿eh? Es la típica que la presento yo y me, ¿sabes? Una idea que se me ha ocurrido a mí y digo, ¡qué ideón! Como es de otro la crítico, ¿no? Que es la cosa esta de jugar con las iniciales IM y jugar al IAM. ¿Sabes? Que la I de Internacionales sea la... Y la M sea IAM. IAM Attitude. IAM no sé qué. Y todo en inglés. Un club de fútbol italiano. Sí. Uf. O sea, a mí eso, ¡uy! Eso me rasca, pero ¡uf! Una barbaridad. O sea, yo no me imagino a un equipo español hablando en inglés. Porque habla en inglés, entra en la página y el discurso es en italiano, pero los titulares son en inglés, ¿eh? I'm attitude, I'm winning, I'm tradition. Y es cierto que a veces algunas de estas cosas suenan a justificación posterior, ¿no? A nosotros tenemos una idea, bueno, la hemos hecho así y tal, y luego hay que abrocharla de alguna manera. El equipo que tenemos aquí de creativos o tal, hay que abrocharla de alguna manera y hay que darle una explicación. Con las camisetas pasa. Hay veces que el diseñador hace una camiseta efectivamente basándose en unos valores determinados del club o en una arquitectura de la ciudad o lo que tú quieras. Ahora está muy de moda todo ese tipo de historias. Y otras veces, ¿no? Otras veces la ligazón es muy fina, muy fina, y buscan unas justificaciones que son infumables, ¿no? Totalmente. No, no, claro. Es que hay que intentar justificar de una manera racional lo que muchas veces no es racional. Simplemente una cuestión de gusto y de estética y de combinar los valores que tú crees que tiene el club en una propuesta. Pero es cierto que cuando luego la presentas y pones un vídeo al lado de dónde viene, pues el que es un hater no le vas a convencer. Pero el que está medio-medio, si le das una justificación, él tiene una justificación para luego intentar convencer a sus amigos cuando discute. No, 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 no. Es que esto viene de, ¿sabes? Es que el IAM, entonces somos, y el Inter de Milano, y no sé qué. Vale, ya está. Bueno, esto es ya para cerrar. Hay mucha gente en Twitter en Italia que lo critica. Supongo que mucha gente no, pero bueno, como los medios nos gusta sacar a los que meten mierda, pues estas son todas las noticias que hay. Y entonces hay una que es muy buena porque dicen que se parece mucho a una marca personal que tenía Mauro Icardi en su momento, ¿no? Que ponía esto también de los futbolistas a veces que tienen ánimo de trascender, como Sergio Ramos o como Icardi, ¿no? Que su marca era como MI, ¿no? Y estaba también como entrecruzada, ¿no? Y ahora de repente de, joder, lo echamos del equipo y ahora le dedicamos el escudo. Es como... Está la gente un poco con esos temas. Bueno, es lo que se irán acostumbrando. Está bien tirada. Está bien tirada sobre todo para los haters, ¿eh? Para los antiinteristas, ¿no? O sea que no puedes decir todo el rato, pero vosotros si sois... Si lleváis en el escudo a Mauro Icardi, es que es de un luserismo importante esa, ¿eh? Ojo, en ese... Bueno, en el Inter están acostumbrados. Antes cuando llegaban Fiorucci en la... Fiorucci es una marca de salchichones. La Copa Fiorucci. La Copa. Es lo más grande que ha habido. Bueno, la Copa Fiorucci era la Copa salchichón. Bueno, por así decirlo. La Copa al choque, claro. La Copa al choque. Y los del Milan se reían mucho de ellos. Como, ¿qué no haréis por ganar una copa que os ponéis salchichones en la... Y ellos iban ahí con... ¿Sabes? Mediolan, un tal, no sé qué. Todo lo de Berlusconi y los otros con el chorizo. No llega lo de chorizo palacios del Racing, pero bueno, estaba más o menos... Y del chorizo, eso sí que es un sponsor, hombre. Eso sí que es un sponsor. Eso es un sponsor. Bueno, Antonio, pues hasta aquí. Encantado de tenerte aquí echando un poco de luz sobre el tema de los logos. No voy a convencer a nadie, pero bueno, subo mi vídeo ahí. Tendrá sus views y pasito a pasito me voy acercando ya a Andorra. O sea, como todo youtuber que se precie. Ojo, maravilloso. Pues oye, encantado de haberte hecho avanzar o retroceder 15 metros en ese viaje Andorra. Bueno, solo me queda despedirme, suscribiros y nada. Forcha, Saluti, Bacchoni, Arrivederci, un fuerte invoca el lupo y a presto pino.